No importa la distancia, la música es un vuelo que transforma todo momento en íntimo. Azul, la hermosa costumbre de estar juntos. Azul, FM Estéreo. Récord de pasajeros a Florianópolis. En sólo tres años, hemos logrado captar la mayor parte del mercado de transporte en Brasil. Porto Alegre, Florianópolis, San Pablo. EGA, orgullo del turismo y transporte en América. Raider, vacaciones a tus pies. En la Guerrevere usted encontrará las mejores marcas de pinturas y todos los accesorios. Lo mejor en jardinería y gran variedad de alfombras y moquets. Y si desea empapelar, le ofrecemos los diseños más exclusivos. Porque... A la Guerrevere le da una mano. Y no sólo de pintura. Los sábados es un clásico, ir a bailar a la barraca. Con el grupo Time Alline en vivo y los mejores covers de los 80 y los 90. Además, la discoteca de tres décadas toda la noche. El próximo sorteo del Cinco de Oro tiene Pozo acumulado. 550 mil dólares. Y la revancha también. 400 mil dólares. Con sólo cinco pesos más, puede ser suyo. Cinco de Oro con revancha. ¿Cómo? ¿No jugó? Quiere usted pintar, también empapelar. O quiere el jardín arreglar, prefiere empapelar. A Guerrevere le da una mano. Y el jardín arreglar, prefiere empapelar. ¡Pero! ¡Ah! Pepsi Generation Next Seguramente alguna vez Cantaste mi bandera Comiste tortas fritas Usaste campeones Te hiciste una onda Fuiste un clásico Hasta acá Sos un 99% uruguayo ¿Qué esperas para ser un 100? Solo con bebidas colas Espinillar Lo nuestro En Erracor Sus compras marchan sobre ruedas Habilitamos 25 nuevos lugares De estacionamiento dentro del salón Y un mostrador de 30 metros Para atenderlo Ni bien baje de su auto Erracor construye futuro Erracor 6 casas Nuestra misión Es mantener comunicados A nuestros clientes Y en eso ponemos Nuestros mejores esfuerzos Pero necesitamos también La colaboración Hecha de su factura Porque la acumulación De atrasos Determina la suspensión Preventiva y automática De todos los servicios A nombre de un mismo titular Si hoy está atrasado Aproveche regularizar su situación Pagando la deuda Hasta en 5 cuotas Ayúdenos A mantenerlo comunicado Pague la factura De cada mes Antes del vencimiento De la siguiente Anten Más cerca De todos A sus baldosas Monolíticos Y mármoles Tenemos una solución Brillante Super brillante H Aroma de lavanda Brillo metálico Sin frotar Super brillante H Nueva fórmula La solución natural Para sus pisos En Erracor Sus compras Marchan Sobre ruedas Habilitamos 25 nuevos lugares De estacionamiento Dentro del salón Y un mostrador De 30 metros Para atenderlo Ni bien baje De su auto Erracor Construye el futuro Erracor 6 casas Usted tenía Un solo lugar Donde comprar El por mayor Con los precios Realmente más bajos Del país Ahora Tiene otro Macromercado Mayorista Abrió su segunda Casa En la avenida Del parque Entre el pente De Carrasco Y la Turiferia Compre mejor Compre más barato En la segunda Sucursal De Macromercado O en la primera Usted dirige Cuanto más compra Menos paga Sea comerciante Macromercado Mayorista Es negocio Bujías y rulemanes Bujías y rulemanes Todos los tipos Todas las marcas Todos los modelos En looks Ciudad Anónima Jaguar Y Alicia Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!